Amigas y amigos, me encuentro aquí en el ejido Monterredondo, quiero agradecer al comisariado Ejidal y su directiva por este recibimiento, quiero agradecer a mi síndico municipal y a mis regidores que hoy me acompañan, estamos inaugurando una obra de pavimentación de calles acá en el ejido, donde hicimos un compromiso en campaña, durante mi recorrido era necesario estas calles que hoy se benefician, el ejido sobre todo la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, estamos cumpliendo un compromiso más que hicimos en campaña, vamos a seguir trabajando con nuestro municipio con mucha responsabilidad como lo hemos hecho desde un inicio, muchas gracias. Mi nombre es Eman Sánchez Carrillo, estoy viendo como poseo de vigilancia acá en el ejido, Mi nombre es Irlamar de León Solís, soy ejidataria de Monterredondo, soy entero la directiva del comisariado ejidal, desafortunadamente podemos decir que no pudo estar con nosotros por sus problemas personales, pero en nombre de él, pues agradecemos acá al presidente por su obra que nos ha dado, teníamos seguro que nuestra obra la teníamos que recibir dentro de sus tres años de su periodo presidente, estamos muy agradecidos, teníamos en cuenta esta obra que tenía que salir y que nos tenía que apoyar, muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.